Música El rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, Ingeniero Héctor Montemayor, recibió la visita de los ganadores del concurso de oratorio en Japón, Daniel Harris y Ariadna Martínez, estudiantes del Centro Especializado en Lenguas de la UTP. Buenas, mi nombre es Daniel Harris, soy de la Facultad de Sistemas de la Carrera de Ingeniería de Software y soy el ganador del concurso de oratoria nacional de idiomas japoneses. Para mí, aprender este idioma ha sido sumamente importante en mi vida, no solo el idioma, sino también la cultura, y ha sido sumamente interesante y enriquecedor y me ha motivado a seguir mis sueños y mis metas. Ambos jóvenes obtuvieron el primer y segundo lugar de este concurso organizado por la Embajada de Japón en Panamá. Estoy desde el año 2011 instruyendo lo que es el idioma japonés a diversos estudiantes dentro de esta universidad. Mi experiencia a través de ella he podido ver a muchísimos estudiantes poder perseguir su meta de poder estudiar en Japón, poder viajar en Japón y aportar lo que es la cultura japonesa, que es bastante interesante a nuestro país. Y gracias a ello, la Universidad Tecnológica ha podido aportar, hacer esa puerta, ese enlace a lo que es la cultura japonesa. Los jóvenes estuvieron acompañados por el licenciado Klofer Fernández, instructor de Japón, y por la licenciada Lisa Sánchez, directora nacional del Centro Especializado en Lenguas de la UTP. El Centro Especializado de Lenguas de la Universidad Tecnológica de Panamá, en conjunto con YICA, la Universidad de Panamá y la Escuela Japonesa, iniciaron el día sábado, 15 de junio, un conversatorio para todas aquellas estudiantes que estén interesados en mejorar sus habilidades en el idioma japonés. Esto tratando de buscar que los estudiantes puedan mejorar y puedan tener la oportunidad de conversar con nativos japoneses para poder mejorar sus habilidades lingüísticas. Gracias por ver el video.